hola gamer que tal están estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal estamos aquí en otro vídeo nueva vídeo reacción del dragoball heroes les pido primero encarecidamente mil disculpas de que no haya salido una reacción a dragoball heroes el episodio número 20 aunque se dieron especial más que dos cosas que vamos a llamar este episodio 20 o temporados episodio 1 no sé cómo lo llamaré como lo pondré en el título pero bueno porque debido a que grabó la reacción pero no mira ahora vos entonces ahora supongo que está grabando voy a rogar de que esté grabando así que nada voy a dejar de meter relleno rellenuto y vamos con la reacción y no te olvides de suscribirte y activar la campanita para recibir más contenidos los dejo con el vídeo luego ahora sí de que me hayan traería como tres veces porque uno sabía 360p y otros se escuchaba abajo y no tenía sus títulos ahora sí vamos con la reacción de dragoball hero les pido disculpas a los que no pudieron verme ver reacción pero bueno hay si las luces hacen cosas raro es normal esto era la imagen del opening bueno muchos me dijeron que hablo mucho así que voy a intentar no hablar tanto él es con el lo que no los 12 10 de las destrucción sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es verdad! ¡Suscríbete al canal! Entendido. ¡Ve por breve! ¡Pants! ¡Qué pa' 함! ¡Vamos! Es raro la voz de Papo que no la escucha en Japón. ¿Dónde voy, Trunks? ¡Pan-chan! ¿No es verdad que... ... el árbol de la destrucción se liberó? ¿No? ¡Toki-toki! ¿Qué? ¿Cómo que de pendejo? ¡Pobre! Pero... ¿Dónde se quedó aquí? ¡ clientel! ¿Qué es eso? Toki Toki ¿Quién diría que la historia de Shannover lo pudieran enganchar con Hiro? No lo puedo creer ¿Hm? Nosotros también somos un patrón de tiempo Este pueblo es un lugar muy importante para Toki Toki, que es un lugar muy importante ¿Billsama? ¿Los dioses de la destrucción? ¿Los dioses? ¿Los dioses? ¡Gran de Toki Toki, carajo! ¡Likazo por ahí por el Toki Toki! ¿Los dioses de la destrucción? ¿Los dioses de la destrucción? ¡No hay cosas que no es así! ¿Los dioses de la destrucción? ¿Los dioses de la destrucción? ¿Los dioses de la destrucción? Es algo jodido ¡Gracias! ¿No es nada? ¿No te llaman el hakaishin? ¿Eh? ¡Hey! ¡No te llaman el hakaishin! ¡Es una culpa que se le ha caído a la hakaishin, ¡yo! ¡Espérate! 11 Hakais La famosa revancha Que todos quisimos ver Que super todavía no nos lo estudió Pero nos está regalando Heroes Heroes nos está regalando cosas que siempre quisimos ver Nos está regalando cosas que queremos ver Goku entrenando contra Shinkan Goku contra Bills, la revancha Porque Bills, una sola pelea Unos pelo de puta lástima que giro Si te lo hace corto Siempre quisimos ver esta pelea Goku, bienvenida a Blue Contra Bills Nada con todo Goku eh Y me lo hace dejar acá, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué de esa maldad? Yo quiero ver la pelea Todos queremos ver la revancha de Goku contra Bills Todos queremos ver la revancha La maldita revancha Todos queremos ver la revancha ¡Maldición! ¡Pandai! ¡Pandai! ¡Toy! ¡Por Dios! Ahí está el famoso pájaro que estaban hablando Foo 떨어� Moon Fuu ¿Qué estás planeando ahora? Fuuuu Fuu Por el amor de Dios Fuu ¿Qué estás planeando? No sé Recuerden que igual también Que las Premoniciones de De coso De vil puede fallar No es exactamente Pero No se lo come Tengo una re bronga Me dejaron con un re hype De la revancha Queremos ver la revancha Queremos ver la fucking revancha Toy Danos la revancha Toy No se Estoy impresionado Vamos a ver El nombre Del siguiente episodio Pero que no conocías al otro Goku Si ya lo conocías El Goku El siguiente episodio de Super Dragon Ball Heroes Es el plan de la humanidad. El plan de la humanidad. Debería verlo. recuerden tiene dios blue con kaioken porque en esta versión si está el ultra instinto también tiene un montón de factores y armas que te mostraría que podría derrotar a bils pero bueno el guión no quiere que lo derrote pero bueno no sabemos qué es esperar el próximo episodio el próximo episodio aparece se está dando a entender que van a mostrar un poco de la pelea y va a aparecer el goku lleno y fu están hablando de fuego así que también puede que parezca fue no sé qué esperar el próximo episodio alguien dígame por los comentarios por el favor cuando sale el próximo episodio o si saben de alguna fecha o algo por favor acá en los comentarios yo lo voy a estar leyendo y les voy a estar dejando mi corazoncito ahí como siempre no tengo mucho más nada que decir síganme mi twitch que está la descripción del vídeo dejen un like suscríbanse a este canal así para ver más reacciones y acompañarme conmigo en esta segunda temporada de dragon bull heroes nos vemos hasta la próxima yo soy su compañero don gamer se me cuidan bye